Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que ¡todos a jugar! Hoy traemos invitados adicionales a los que solemos estar habitualmente. Bueno, gente, en este estudio desde hace casi dos años y yo estoy exultante. Tú y el resto de gente que estamos aquí, creo, porque Arrachal León y Íñigo Sendino, como siempre estamos contigo, pero además nos acompañan hoy Arrachal León Borja Arbosa. Muy buenas muchachos. Y, por último, la sorpresita del siglo, que bueno, creo que se está viendo o no. Claro. Ahí está, Arrachal León y Íñigo Fernández. Muy buenas. ¡Ha vuelto el becario! ¡A dónde? Becario sí, venga, va. Becario sí, porque esto no es el chiringuito de jugones. Esto, te digo que, al contrario que tú, él sí sabe dónde está la cámara. O sea... A ver, él sabe dónde está la cámara. Yo sé dónde está la cámara, otra cosa es que le haga caso. Efectivamente. Otra cosa es que le haga caso. Voy a subirme una botella. Eso es lo importante. ¿Qué haces? A ver, ¿qué tocas? Ya te la están liando. Ahora, ya está. Sube ahí, sube ahí, sube. Vale, perfecto. ¿Comentamos lo que se nos viene hoy encima o qué? Pues habrá qué. Vale. Digo yo, porque si no... ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues eso tendrá que decirnos lo primero con la debida entrada, ¿no? Espera, ¿qué color era yo? El azul. Sí, tú siempre eres el azul. Perfecto. Hoy, en Gaming Room... Comentaremos la actualidad, incluyendo el nuevo Forza Horizon. La nueva serie de Netflix, Arkane. Y la beta de Elden Ring, entre otras. Y entrevistaremos a Gonzalo y a Virginia de Path Games, creadores de Insomnies. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Empezamos hablando, como ya hemos comentado en la introducción de la nueva obra de arte, de las carreras AK Forza Horizon 5. ¿Qué sabéis de este juego? Creo que hay alguien que te ha oído. Hay alguien que me ha oído. Hay alguien que te ha oído. Y ha aparecido. Ah, hay alguien que me ha oído. Porque, efectivamente, Iñigo ha dicho que en este estudio no estábamos tanta gente desde hace dos años. Correcto. Efectivamente, en este estudio físicamente. Pero aparte de estar, los cuatro que estamos ahora mismo haciendo este nuestro querido gamingroom, con la falta de Golka Villalba porque no ha podido venir hoy... Perdona, ¿eh? También está producción en el chat. También está producción en el chat. También está Asobdemon22. ¿Qué pasó? ¡Hombre! ¡Se ha venido! No ha podido venir. Pero, a cambio, os traemos también a una personita que estuvo con nosotros comentando letras. ¿Quién de todos puede ser? ¿Quién será? Como vinieron 400 personas... Vamos. Mi voz apareció por ahí también. También. Buenas tardes, Salvador29. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Venimos aquí con Salva para comentar el nuevo Forza Horizon 5 porque, de hecho, efectivamente, tanto en el E3 como cuando se presentó posteriormente, en verano, que hemos tenido 800, conferencias, presentaciones, charlas, lo que sea, estuvimos mirándolo y la cara de este hombre, al ver que se presentaba el juego, solo era equiparable a qué otro juego que se presentó también, creo que era el Gran Turismo, lo nuevo Gran Turismo. No, Among Us. No, por Dios. El Among Us. Among Us, precisamente, lo comentamos en el anterior programa, creo que fue, el tema de la nueva actualización y tal. Bueno, metiéndonos en estos temas. El Forza Horizon 5, nuevo videojuego de carreras. El nuevo Forza, básicamente. En una semana ha superado los 8 millones de jugadores y en el acceso previo ya contaba con un millón de ellos. Vaya, por Dios. Es hasta la fecha el mejor lanzamiento de Xbox Game Studios y el mejor lanzamiento del Game Pass. Porque sí, porque desde el día 0 se podía jugar en el Game Pass. ¿Qué habéis escuchado acerca de este juego? A ver, yo entre poco y nada. Pero ya conocía gente que era muy fan de los anteriores Forza Horizon y era ya flipar con gráficos hace 5 años. Y eso es con lo que más me quedo de este juego. No lo he probado, me gustaría, pero yo no tengo Xbox, así que... Ah, de todas maneras, ¿lo tienes para PC igualmente? Con esta patata yo no puedo. Por favor, o sea... Con la patata de 128 kilos de base no miento. No hablamos de esta mierda, es lo único que tengo en casa, por favor. Yo debo decir lo mismo, pintaza de juego, pero claro, a falta de un PC competitivo y como no soy de Xbox y no que tengo la Play, pues ahora mismo estoy dándole caña a los que lo petan en la Play, que es el Gran Turismo Sport sobre todo, y el Formula One por la adicción que le tengo, más que nada. Así que no soy el más apropiado para darle una review. Bueno, Íñigo, sabemos que el único juego de carreras que conoces es el Mario Kart, pero algo que sepas al respecto... El Trackmania. Correcto. Yo lo único que sé es que aquí está también Aitor Maneñón que dice, ¡Grande becario! ¡Olé! ¡Aitor! Y que el señor que sacó una tarjeta en un partido, creo que están hablando de T.A. Sí, sí, probablemente. ¿Qué pasa? Más de una y más de dos. Oye, ¿qué pasa? ¿Ser árbitro sacas tarjetas en un partido? Perfecto. Yo, efectivamente, era todo lo que tenía que aportar sobre un juego de carreras, que es leer el chat. Cada vez que me preguntes algo de lo que no sé, yo leo el chat y ya está. Salva, ¿tú qué tienes para comentarnos? Pues que yo tampoco he podido jugar al Forza Horizon 5 porque mi tarjeta gráfica es una GT 1030. Con eso no digo nada y lo digo todo. Cabe mencionar que los requisitos mínimos es una gráfica de 2 GB de VRAM y los requisitos recomendados es una de 4, siendo recomendados un i5 de octava. Cosa que yo cumplo una de las dos, porque en el portátil tengo un i5 de octava, pero tengo una 1050, es decir, 2 GB de VRAM, y aquí tengo un i5 de segunda, pero una 1050 TI, 4 GB de VRAM. Entonces, si puedes fusionarlos bien, si no, no. De todas maneras, aún así he podido probarlo. Con lo que digamos viene a ser hoy en día una patata, te puedo asegurar que se puede jugar bien. Los gráficos los vas a jugar en bajos, y los gráficos en bajos parece ultra. No es una broma. Como detallito también, al principio se ofrecen, que esto lo conocerás tú también, Borja, si has dicho que sueles jugar juegos de coches, que se te suelen ofrecer varios coches a elegir, y tú eliges uno de ellos. Vale, pues una de las cosas que vas a notar es que son de categorías diferentes. Es decir, se te ofrece un coche que es más, bueno, es más no, es un Corvette, otro que es un coche estilo 4x4, off-road, y el otro que es el Supra 90, el nuevo. Y claro, te dan a elegir, pero tú dices, coño, son categorías diferentes, en base o sea, que elijo, pues eliges uno de ellos y te dicen, sí, te gusta, perfecto, te envío los otros dos al garaje. Oh, ya. Entonces tienes los tres. Muy bien. Y sin hacer nada, en 20 minutos consigues cinco totales. Bueno. Tengo un BMW de 2012 y un coche de rally. Cinco de 700, 800 coches que habrán. Por lo menos, pero uy, casi me toca el... ¿Cómo era este? Joder, creo que era el Huracán. Casi me toca el Huracán, la ruleta, porque tienes ruleta que cada vez que subes de nivel te dan una tirada y luego no sé cada cuánto te dan. Pero también lo mismo. Luego, en base a gráficos, pues eso, o sea, comparable en su misma línea con cosas como el Dirt 5 de Rallys, nuevo también. O, bueno, tampoco tanto. O no sé, es que es su propio género, en verdad. Es precioso, verdaderamente. Y el tutorial es uno de los mejores que he visto para coches de carreras. Porque lo que haces, te suelta en un sitio, desde un avión, entonces depende de cuál, pues te lanza en helicóptero, en plan helicóptero no, te lanza en paracaídas, o te suelta el suelo directamente. Y te dice que vayas a un sitio. Vas a un sitio, sueltas el coche y te sacas del avión otro coche. Entonces pruebas varios géneros. Se prueban, como lo vimos en el tráiler, ¿te acuerdas, Alba? Sí. Que se prueban efectivamente varios géneros. Pues pruebas un coche estilo Rally, es un Porsche, que de hecho te mandan por la selva y tal. Luego pruebas el off-road de 4x4, tirándote por un monte. ¿No es una broma? Es en plan, sí, carretera, carretera. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta se me da la carretera y te dice, siga el coche. Y el coche salta a un precipicio y dices, pues vale. Pues nada. Pues voy, yo también. Acabo de caer en un avión, o sea, ¿qué te ha hecho? Y luego lo último que te deja ya probar es una AMG, que te pilla los 380 sin despeinarse, y te manda a un circuito, básicamente. Ya está. Vaya, por Dios. Literalmente, es un juego precioso, de verdad. Entonces, expectativas muy altas. Tiempos de carga, si tienes una patata, pues son bastante high, la verdad. Y tiene algunos errores que tiene que pulir, pero a ver, el juego se lanzó hace nada. Así que, ni tan mal. Y más allá de eso, no, mucho más que comentar. Yo creo que es la próxima generación de juegos de carreras, o sea... Totalmente de acuerdo. Que siempre dices, ¿no? De aquí siempre se puede mejorar. A ver cuánto. A ver cuánto. Habrá que ver el Gran Turismo 7 y el Forza 8. Habrá que ver el Gran Turismo 7 y el Forza 8, bueno, ya te está haciendo creo que el iPhone 42. iPhone 42 no, o sea, yo creo que está bastante cercano el Forza 8. Tío, ya se lanzó trailer y todo. Bueno, habrá que ver qué se nos presenta. Hasta entonces seguiremos con los juguitos de carreras como este, intentando que no mueran nuestras patatas. Entiendo que durante esta temporada el objetivo es conseguir hacer un streaming de tú jugando a ese juego. A poder ser con volante. Con volante, bueno, creo que estás hablando un poquito alto, creo. Igual, un poquito demasiado, espérate. Vamos a hablar con producción. Esto es un secreto. Guys, si tu ordenador lo mueve... El ordenador lo mueve, le cuesta, pero lo mueve. El volante lo pone él. O sea, el volante... Guys, Borja tiene la cara de yo pongo el volante. Sí, yo pongo el volante. Si tú me das minutos de entretenimiento... Además, si el Forza Horizon 5 aún así opinamos que es un poco así, el Game Pass también incluye el 4. Así que... Ahí está el 4. El 4 sí que debería correrlo a medios y no tener dos minutos de delay. La verdad. Yo sí que he podido jugar al 4 y es similar al 5, o sea, una pasada de juego. En la GT 1030 o en la 710 que tenías previamente. En un Xbox One. ¡Dios! Así sí, así sí. Sí, sí, sí. En verdad, yo creo que lo mejor para estos casos es jugar en una consola. Porque como se optimizan los juegos a la consola y no tu ordenador al juego... No corres ese riesgo. Efectivamente. Así que... Sí, pero tengo entendido que en la Xbox One el Forza Horizon 5 corre a 30. No me digas eso. Sí. Bueno. Pues yo creo que en la Play casi todo corre a 60. Casi todo. Juraría. En la Play 4, entiendo, ¿no? En la Play 4, sí, sí, en la 4. Coño, en la 5 ya te vas a los 120. ¿A 120? ¿Para qué? Depende, ¿cuándo sí? La mayoría suelen ser a 80, pero te vas a los 120, creo. ¿Para qué pregunta alguien de ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para poder poner una pantalla de 144. ¡Párate! Espera. ¡Párate que también se ha suscrito a Aitoria! A mí nadie me ha dicho nada. No, no, no. Es que yo estaba intentando meter baza y aquí tenemos una faena en el chat que se nos está acumulando. Vale, a ver. Íñigo, tú eres el encargado del chat. Tira. O sea, que si Perky Plays 41 dice Magnavox Grande, primera vez que participa en el chat, que si Aitor Maraño se ha suscrito, que si dice que le pague su pase a la Fan & Sirius, que... Se ha suscrito pero a cambio de... No aseguro nada. Es una forma de llamar la atención. No tiene poca luz en la habitación. ¿Qué está pasando hoy? O sea, hoy tenemos un chat... Mira, no, lo peor de todo es que... Que tenemos nueve viewers. No, no, lo peor de todo es que yo pongo esta cámara y en cualquier momento el becario está tapado por el chat. O sea, maravilloso. Es verdad, es el becario con letras. El becario con letras. Todas locas. Bonitos tatuajes. Todas locas, Aitor. Todas locas. Voy a taparle. Voy a taparle. Venga, tú puedes. Vale. De hecho, si lo pongo... Mira, ahí, ahí, ahí estás. ¡Ole, ole! Pues habiendo... Madre mía. Habiendo comentado ya el Forza, creo que pasamos a lo siguiente, que nos viene también cargadito de sorpresas. Joder, qué fin de semana. Te vienen cositas. ¿Estamos muteados? No. No, estamos muteados. Perfecto. ¿Qué vas a dar? Bueno, vale, pues mira, lo hacemos en el stream directamente. Yo iba a explicarlo. Yo iba a explicar lo que iba a decir yo. Explícalo, venga. Porque menudo fin de semana, vamos a hablar de podcasting y de movidas muy bonitas. Este fin de semana se han celebrado las decimoquintas jornadas nacionales de podcasting en Gijón, en La Laboral, en un sitio maravilloso, un edificio estupendo de cagarse, literalmente. Muy bonito todo. Yo he ido, he disfrutado del evento en cuestión. Muy bonito todo. Reconocimiento especial a Gork Artaza, de A la Velocidad Absurda y otros podcast. Que se curró el tema de los directos y que se curró también, junto con su equipo de A la Velocidad Absurda, un directazo. Una cosa terrible. O sea, para verlo. También hubo un taller muy bonito, hecho por mí, sobre cómo grabar podcast en directo. Por cualquier razón. Y bueno. También hubo otros contenidos que la verdad que estuvieron muy bien. O sea, en general todo muy bonito para ser un evento de podcasting post-pandemia, pues bastante aforo. Y además veníamos de la resaca de los premios al podgaming, que también son otro evento que lo celebra, que lo crea, que lo hace una asociación muy bonita, que es Game Elks. Y que la verdad es que yo lo que he tratado con ellos son gente estupenda. Y además están haciendo Very Good Curro por fomentar el podcasting en concreto de videojuegos. Efectivamente. Recógemela ahora. ¿Por qué comentamos aparte esto? Porque este año hemos participado nosotros, Gaming Room, en los premios. No hemos ganado nada, pero da igual. Y nos hemos llevado un total de... ¡Cero premio! ¡Cero! Participación. Y ni siquiera hemos podido ir a la gala porque, sorpresa, yo tenía cosas que hacer aquí. ¿Ir a la gala? Había gala. Estamos invitados a la gala. Estábamos invitados a la gala. Hombre, cualquiera que participase estábamos invitados a la gala. Pero presencial o online. Presencial. Presencial, ¿dónde? En Valencia. En Valencia. ¿Y por qué no me habéis dicho? ¿Por qué se enteró ahora? Pues porque estabas fuera. A ver, no, no, no. ¿Ha sido este fin de semana? Si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, sí. ¿Qué ibas a decir? A ver, a ver, a ver. Señores del podcasting, pónganse de acuerdo. Si las jornadas nacionales de podcasting son en Gijón y los premios al podgaming son en Valencia, yo no puc feura res. Bueno, te están pidiendo que inventes el teletransporte. Ya está. Efectivamente. Tepe, chavales. Nos hacemos tepe a base. Ya está. Exacto, barra tepe, barra tepe. Barra tepe, tepe a base. Vale. Entonces, ¿cuál es la cosa? Hemos tenido diferentes patrocinadores en los premios, porque cada premio estaba patrocinado por empresas diferentes. Y este año literalmente ha sido el más novedoso de todos. Hay nuevas categorías, hay nuevos premios, hay nuevas cosas. Entonces, vamos a comentar ya, así un poco por encima de los ganadores. También hay que decir que ha habido más de 90 podcasts de gente muy pro. Qué bonito. De gente muy, muy pro. Qué bonito. Y entre ellos nosotros. Iba a decir, incluye a nosotros. Entre ellos nosotros. Cabe resaltar, yo creo, así como detalle, que es uno de los que yo creo más le puede sonar a la gente, a pesar de que a vosotros dos lo dudo, a Fernan a lo mejor le suena. Joder, justo ahora no me sale el nombre. Borja Pavón. Sí, sí. Borja Pavón. Justo como yo he predecido. A ellos dos lo de suena y a Fernan. Vale, pues una persona bastante relevante en el mundo de YouTube, España. Conclusión, ganadores. Teníamos dos categorías que eran del público. Mejor podcaster público y mejor podcaster del público. Es decir, estos eran en los que nosotros os dijimos podéis ir a votar por Gaming Room. Vaya y vote. Vaya y vote. Ha ganado mejor podcaster público A Link to Podcast. Y mejor podcaster Mandy Cotton, de ILT Juegos. Luego tenemos podcast revelación. No entrábamos en esa categoría por literalmente un pelo. Una temporada. Una temporada, porque tenía que ser un podcast de menos de dos temporadas. Ha ganado Pixel Sonoro. Mejor podcaster masculino Eneko Saba Payadia, de Arqueología Nintendo. Mejor edición calidad de sonido Gamel X. Vaya, en los premios de Gay Melch, gana Gay Melch. Mejor podcaster femenina, Kaira, de La Taberna del Androide. Y mejor podcast profesional asociado a un medio digital, GTM Restart. Gente muy pro. Muy, muy pro. Mira, esta categoría me parece muy interesante porque estamos siempre con la apoyada de los podcasts profesionales, no son podcasts, los podcasts que hacen a ser, no son podcasts, son radio. Mire, señora, que me da igual. Que si quiere bolsa, ¿sabes? Si quiere bolsa. Tal cual. Vale, hacer una categoría aparte me parece bien porque si vas a premiar como mejor podcast, un podcast de la cadena SER, pues está como muy lejos. Precisamente por eso se ha hecho esto. Del podcast, entonces, mejor podcast normal, dáselo a alguien así más humilde y luego haces mejor podcast profesional. Y le da, le... Iba a decir un aburrado, pero no lo voy a decir. Entonces, después de mejor podcast profesional tenemos mejor conductor o conductora, que en este caso ha sido Rafa Valencia de Rejugando. Y, precisamente, relacionado con eso, mejor podcast amateur o independiente, que ha sido rejugando también. A ver, cole. Luego, mejor podcast invitado, porque en cada edición hay un podcast que no es de videojuegos, que es invitado. En este caso, el género invitado ha sido el cine y ha ganado un tal Alchemist. Y un premio honorífico a José de la Fuente. Qué bonito. Así como detalle. Entonces, ¿el año en que viene estaremos aquí otra vez? Sí. Eso no es una pregunta. Eso es una afirmación. Así que también os traeremos los ganadores cuando los haya. ¿A cuántos de aquí os suena el Steam Deck? Que no Stream Deck. El Steam Deck sí, hombre, por favor. El Steam Deck. Algo de Steam, ¿no? A mí sí. Algo, sí. El Steam Deck. ¿Qué es el Steam Deck? Levantas la mano. ¿Una consola hecha por Steam? No he levantado la mano. Perdón. ¿Una consola hecha por Steam? No. A ver, técnicamente sí, pero no. A ver, el Steam Deck realmente es una... ¿Móvil gaming? No, no es un móvil gaming. Es una Switch, pero en ordenador. Efectivamente. Es una Switch. Es una Switch, pero en ordenador. Ahí va yo, ahí va yo. Es una PS Vita, pero en ordenador. Es una PS Vita, pero en ordenador. Sí. Efectivamente. Pero no es el primero de su género. No, no, no. Hubo uno, obviamente. Porque ha habido antes. Pero salió mal. No salió del todo mal. Eso te lo debo decir. Pero sí que es cierto que no puedes competir con Valve. Y lo comentamos, creo que en la temporada pasada o en la anterior, no me acuerdo que había uno parecido, pero básicamente el Steam Deck ha sido ya como... Buah, Steam Deck. Conclusión, al igual que... Pero a ver, pero ¿por qué ha sido buah Steam Deck? Porque a la gente le encanta comerle a Valve. Porque a la gente le encanta llevarse una Switch, pero teniendo un ordenador. Porque yo también soy... Yo si quieres, voy, cojo mi torre, la llevo al tren, la pongo ahí mis dos kilos y medio... ¿Qué dos kilos y medio? Cinco kilos y medio de torre, la enchufo a la corriente y me pongo a jugar al Cyberpunk. Que tienes portátiles gaming muy bonitos y por un precio, ahora mismo no tan espectacular. Sí, pero ¿dónde juegas con un portátil gaming? Porque vas a necesitar un ratón inalámbrico y un teclado, depende del caso. Vale, pero... Bien visto, bien visto. Mira, ¿tú has escuchado ese chiste de podría ser cantante si no fuera por la voz? Pues esto es igual, la Switch podría ser grande si no fuera por Nintendo. No, pero yo no hablo de la Switch, yo ahora mismo de quien estaba hablando era del concepto en sí y de los predecesores, porque yo creo que el tema es, esta va a tener relativo éxito porque nos encanta que el señor Gabe Newell esté muy a gusto con su pasta. Cada noche yo le rezo a Gabe Newell para que saque nuevas skins del CSGO que no cuesten 2.500 pavos. Yo esperando un Half-Life 3. ¡Ah! No saldrá nunca. Creo que puedes convertirte en hueso antes de que pases. Convertirte en hueso, qué metáfora, de verdad. Eres un hueso. Conclusión, el Steam Deck, ¿os suena de algo Overwatch 2? De nada. Hombre, ¿Overwatch has dicho? ¿Overwatch 2? Se anunció hace un año y pico y ya, ¿no? Vale, pues se ha retrasado otra vez. Bueno, pues... El método de Overwatch 2 es hacerte creer que existe Overwatch 2 y cada 3 meses retrasar la otra 6. ¿No eres el que le habían cambiado el nombre del anterior programa? No, ese es Macri que le han cambiado el nombre, pero para el Overwatch no, no para todos. Ah, vale, 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 pero es lo mismo. Vale, ¿el Steam Deck iba a llegar en diciembre? Pues no, pues febrero de 2022. Y febrero de 2022, y si quieres esto que ahora, espérate a 2023. Hombre, es que hay una cuestión que yo creo que es obvia, que es que... Hola, semiconductores. Hola, shipping. O sea... Precisamente... Ahora mismo coger y meter cualquier cosa en un contenedor y mandarlo de aquí a Sudamérica es la de... Cuesta 5 veces más que hace un año. Sí. Eso es solo el transporte, ya sin contar el tema de la escasez de chips y de... Pues precisamente... Componentes. Precisamente alegan el retraso a la falta de componentes, que es la misma razón por la que el stock, la velocidad a la que se están haciendo las PlayStation 5, también ha bajado. Pues precisamente. Todavía más. Sí, 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 todavía más. Estaban en plan, no hay stock de PlayStation 5, pues ahora va a haber menos porque han reducido su producción en plan tres veces o algo así. Me cago en. Es que no se puede. Al 33%. Tal y como está solo el movimiento de cosas, ya no te digo el fabricar cosas, sino simplemente el que tú tengas una fábrica que te haga transistores en el sur de China y la tengas que llevar a la India a que los monten con las placas más. La que está liando el Bitcoin. Salva está sufriendo para encontrar una gráfica que no sea una patata. Toca pasarse los juegos de mesa, toca pasarse las cartas. Toca minear gráficas. No, no, no. Espérate que también hay escasez de papel, o sea que no te puedes... No solo nos hemos cargado el mercado, sino que nos hemos cargado también en la naturaleza. ¡Enhorabuena! ¿Qué esperábamos? Y luego están todos estos en Glasgow diciendo No, es que, claro, vamos a bajar las emisiones hasta un 1,5%. ¿What? Venga, vosotros tres que sois adultos responsables no como yo. ¿Qué está pasando con la luz? ¿Qué está pasando con la luz? Pues no lo sé. Yo sé que en cuanto pueda voy a poner placas solares para no depender de ello. Fotosíntesis. A partir de ahora voy a usar. Ven, tío. Vamos a hacer fotosíntesis por las filas. Salva, ¿qué has dicho? ¿Que no se te ha oído? Yo usaré velas, tío. O sea, no se las pone en el futuro. No, tío, no. Usa las antorchas de los videojuegos, que se pueden mantener encendidas 3.000 años. ¿Dónde las pongo? No sé, en cualquier parte se van a mantener encendidas 3.000 años. El futuro es la solar, la renovable. Es que lo he oído por ahí. No, no, no. El futuro es inexistente. No, no, no. El futuro se usa hámsteres. El futuro es una utopía. El futuro es la solar, salvo que sea de noche. Pablo Casado. Siempre es de día en alguna parte, ¿no? Tienes que correr con el panel solar por todo el mundo. Pero ¿cómo vais a ir al sol? Pues cuando sea de noche. Venga. La solar transportada, la metes en un camión y... Bueno, así como detalle también. Después de este... No sé qué coño ha sido esto. Se anunció la salida del Steam de que en julio, en julio de este de 2021, y se abrieron las reservas el 16 del mismo mes. Y el stock ya dijo, venga, hasta mañana. Hay tres modelos disponibles. No traes porque tus 128 gigas, aún así hay algo menor. Me estás increpando mucho. Hay uno, hay uno. Hay una edición de 64 gigas, que no te ente el coz, por 419 pavos. Una de 256 por 549, nos saltamos la de 128, y una de 512 por 679 pavos. Y como ya hemos dicho, es el mismo problema, el tema de lo que acabamos de comentar, que cuentan con ese problema en PlayStation 5 o Xbox Series X. Porque la S está en todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué no se vende? ¿Por qué no se vende? Porque es una patata. Es decir, independe de qué versión de la S, ya no te cabe el co. El futuro son los videojuegos en streaming, macho. Cómprate, yo qué sé, un Chromecast y juega en Stadia. No, por favor, no, por favor. Tres segundos de delay. No, no, no. Stadia está muerto. Stadia está muerto y Amazon Luna lo está más. Yo no quiero jugar en nube. No, por favor. No, a ver, los servicios en streaming sí. Estilo PlayStation Now, estilo Game Pass, que es lo que tengo yo ahora. Eso sí, pero jugar de manera digital, no. Y te explico por qué. En consolas, en consolas, en consolas, en consolas. ¿Jugar de manera digital? De manera exclusiva digital, es decir, los juegos en digital. No tener una edición física del juego. En consolas, porque en ordenador, eso es. En ordenador, yo puedo descargarme Steam y en Steam me compro X juego. Y entonces yo luego voy a otro ordenador, descargo Steam y me instalo el mismo juego. Pero yo de una Xbox a otra no puedo migrar mi juego. Entonces, la pasta que la haya metido, ahí se queda. Y si se me rompe la Xbox, ahí se queda. O si se me rompe la Play, ahí se queda. Y la Xbox Series S no tiene puerto de plan de disco, de Blu-ray. Entonces, te vas al suelo. Es algo que ya comentamos hace tiempo. El formato físico va a seguir vivo hasta que los servicios de streaming se migren a las consolas. Y en Xbox se está pasando. Yo creo que hay algo más entrañable que los discos. En el formato físico. Los manuales e instrucciones. Los manuales e instrucciones. ¿Os acordáis los manuales e instrucciones? Antes de que fuesen un papelito de mierda. Yo no lo leía. Y en su momento tuve un vicio a leerme una y otra vez el New Super Mario Bros. de la DS. ¿Has hablado con alguien de eso? Me he dado cuenta de que no, de hecho. Ya no puedes decir eso. Después de 15 años yo no... Santo dielo. Impresionante, absolutamente impresionante. Pero de verdad, o sea, existen ya los servicios de streaming, el PlayStation Now, el Xbox y Game Pass, pero hasta que... El Game Pass sí. Porque el Game Pass está teniendo un auge muy potente porque le están dando mucho, mucha potencia a ello. Pero el PlayStation Now, hasta que no tenga más relevancia, el formato físico gana. Y gana siempre. Porque además, ¿a quién no le gusta tener la cajetilla ahí del juego? O incluso si tienes una edición especial, las míticas Steelcase... La cajetilla. Sí, sí, la cajetilla. Ha sonado fumador. La cajetilla. No, pero ¿a quién no le gusta tener la Steelcase? Bueno. Las ediciones especiales y toda la pesca. Al Hombre Misterioso. Ya llevan dos años. Lo sé. En el último año. Precisamente por eso te lo digo. Por el Hombre Misterioso. Hombre Misterioso, apárecete. No sé qué quieres que te diga. Yo la mitad de los juegos que me he comprado ahora mismo para la Play son digitales. También es cierto que me los compré digitales porque estaban tirados de precio. Eso suele pasar. De hecho, es la manera de competir con el físico. Es la manera de competir con el formato físico. Tampoco lo sabes. Es la manera de competir con el formato físico. Poniendo los juegos estúpidamente baratos. Pues ya está. Es decir, un juego que no, el Dark Souls te cuesta 25 pavos en físico. Venga, te lo pongo a 8. ¿Y por qué lo hacen? Porque sale rentable. Y el día que hacerlos en streaming salga más rentable, invertirán en ello. Por favor, por favor. Y si Xbox lo peta con el Game Pass, pues PlayStation irá detrás. Sí, pero te renta más el Game Pass por un motivo. Porque literalmente la opción de personalización que tienes con eso es brutal. Porque tienes el Game Pass de PC, el Game Pass de Xbox, el Gold, el Ultimate, el Subida y Media. O sea, le están dando tanta relevancia. Hay más formatos de Game Pass que Xbox. Ahora mismo. Pero el PlayStation Now tienes PlayStation Now y hasta ahí. Y además, hay ciertos juegos que no tienes. Y una de las cosas que tiene potente el Game Pass que no tiene PlayStation Now es lo de la salida inmediata de los juegos. Es decir, sale el Forza Horizon 5, supongamos que sale este viernes. Este viernes, en el momento en el que salga, tú lo puedes descargar en el Game Pass. Espacio no patrocinado por Microsoft. Espacio no patrocinado por Microsoft porque de hecho yo tengo la Play en casa. Pero es que el Game Pass es muy bonito, de verdad. Y además, hacen ofertitas especiales, que es la que me he pillado yo, que son tres meses por un euro de vez en cuando. Como tal, te cuesta un mes, diez pavos. Y hay veces en las que te hacen, venga, un mes, un euro y te regalo otros dos. Maldición. Y es lo que he hecho yo. Vaya, pues nada. Tres meses de Game Pass por un euro. ¿Qué coño en Play, macho? Ahora que lo pienso, gente, ya para estas alturas, la mayoría de los juegos que se dijeron que iban a salir para Game Pass es el día uno, ya han salido. Claro. De hecho, es que eso es lo gracioso, que cuando hacen las presentaciones Xbox te pone Play on Game Pass since day zero o algo así. O day one. Sí, vamos, que... Que desde el momento en el que salga lo puedes jugar. Entonces, ¿para qué coño te lo vas a comprar? El juego, en físico. Es que ese es el tema, les va a hacer un destrozo de... Básicamente, es brutal. Así que sí, Xbox GG's, me quito el sombrero, que no tengo, y PlayStation ponte las pilas. ¿Qué es lo que te ríe? Bueno, mientras... Mientras Gaiska está ready, yo no he desbuteado mi micrófono y se quita toda la ropa, que... A ver, eso era otro género de Twitch, eh, te digo. Las Hot Tubes venden. No continúes, que si no... No, 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 ten cuidado, que aquí hay un abogado presenciando pornografía infantil, que es lo peor. En fin. Esto no es legal. Bien, bien, cambiemos de... Sí, cambiemos de tema. Salva, te quedas para el resto de las noticias, nos queda otra media hora de noticias. Sí, sí, ¿por qué no? Venga, va, ahí está. Salva, se apunta un tiroteo. Va, siguiente noticia. Te has quedado solísimo, solísimo. Da igual, da igual, porque sabes que lo gracioso es que la siguiente noticia, efectivamente, es un tiroteo. Desaparición del botón de dislike de YouTube. A ver, ¿qué tiene que ver? Yo pensaba que ibas a hablar de Estados Unidos o del CSGO. Ahora entenderás, lo gracioso es esto. Yo primero os voy a dar la teoría. Este sistema se ha aprobado en inicios de 2021 a mano de los youtubers que daba decidir si querían que se pudiese ver o no la cantidad de ambos. Me gusta y no me gusta. Se puede seguir dando dislike, pero solo se van a ver la cantidad de likes, no la de los dislikes. Los dislikes los puede ver el creador de contenido, en sus estadísticas, si le da la gana encima, porque también lo puedes activar. Se ha establecido la medida, supuestamente, y remarco el supuestamente, para frenar los ataques masivos de odio hacia los streamers mayormente pequeños. Lo de las raíces de odio de Twitch que comentamos hace poco, el A Day of Twitch, lo mismo. Y de esta manera la gente, que es una de las pegas que ha puesto, bastante gente, la gente no podrá guiarse acerca del valor de un vídeo por el ratio de likes-dislikes. Pero, como tal, cuando se probó la funcionalidad, esto tampoco supuso un cambio drástico, porque tú no te guías en base a eso. Tú te guías en base a el contenido que estás buscando, el streamer que es, puede que la cantidad de views... Comentarios, ¿no? También. O también puedes activar los comentarios, ¿no? Pero bueno... También los puedes activar, pero habitualmente vas en base al contenido que buscas. Porque, ¿cuántos de nosotros hemos caído en tutoriales de latinoamericanos? Bueno, el caído no se va a buscar. Todo se va a buscar. Es decir, y te da igual. Y es una persona que tiene un micro de mierda, que no tiene cámara, y da igual, porque es lo que estás buscando. Es decir, si estás buscando un gameplay de un juego, pues estás buscando un gameplay de un juego. Aparte del título clickbait, que luego te engaña en el vídeo y no era lo que pretendías. Sí, pero eso tampoco te lo quita lo de los likes y dislikes, porque sigue habiendo fangers por ahí. O mejor aún, los screamers. Hubo una época en donde se ponían vídeos screamers. Los jumpscares de toda la vida. La gente no les gustaba. En aquel entonces se llamaba screamer, ahora se llama jumpscare. Que recuerdo. Y cuando veías que un vídeo tenía muchos dislikes o comentarios definiendo esos screamers, sabías que ahí había un screamer. En fin, ahora la gente es capaz de ponerlo con minutado en los comentarios. En plan, minuto 3-12, tápate. Ahora se puede clicar en el minuto. Sí, 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 claro. Aparte de eso, venga, ahora se viene lo bonito. ¿Verdaderamente pensáis que la medida se ha establecido por esto o es para no llevarse otros 18 millones de dislikes en el YouTube Rewind? Solo es una vez al año, ¿no? Y una vez al año se llevan 18 millones de dislikes. Una vez al año no hace daño. Para ello sí, créeme. Y en 2020 se rajaron, ¿eh? En 2020 se rajaron, sí, pero es que llevaban un año, literalmente subía exponencialmente. O sea, es como, veías tú, YouTube, porque es YouTube, YouTube en YouTube, vale. YouTube Rewind, sí, no sé qué, tiene 2 millones de likes, dislikes, 16 millones. Vale. Y eso sigue subiendo, que es lo gracioso. O sea, es estúpido, es estúpido, pero verdaderamente pasa así. ¿Por qué? Pues porque dejaron de darle a la gente lo que quería. Y en YouTube lo único que tienes que hacer, literalmente, lo único que tienes que hacer es dar a la gente lo que quiere. Entonces, ¿no le das a la gente lo que quiere? Pues la gente se te va a quejar. ¿Y la manera de quejarse en YouTube cuál es? Efectivamente. Dislike. Dislike. Bueno. Entonces, ¿qué les faltaban muchas veces los memes? Y entonces, ¿qué fue la gente? Pasarse a Alec Molón. ¿Conocéis a Alec Molón? Sí. ¿Por qué conocéis a Alec Molón? Por el Rewind hispano. Por el Rewind hispano. Exactamente. Bueno. De hecho, ahora mismo buscas YouTube Rewind, te lo digo literalmente porque lo acabo de probar, y te sale el primero, el Rewind hispano de 2020, el segundo, el de 2019, el tercero, el vídeo de 2021, y luego ya sí, eso te sale el de 2018 de YouTube. Lo más gracioso de todo. Voy a hacer, por hacer la prueba, entra el de 2018. 3 millones de likes, 19 millones de dislikes. Buah. Uy, santo cielo. Ahí podrían dejar de hacerlo. Aquí fue cuando la cagaron. Es que les ha gustado el vídeo, ¿eh? Aquí fue cuando la cagaron. Sí, es que ya de por sí esto venía desde un poco atrás. No tanto, porque tienes la prueba, en el de 2015 hay 2 millones, no, miento, 3 millones de likes y 218 mil dislikes. No está tan mal, pero hubo ya un momento en el que, uff, uff, y de hecho, en el de 2019 fue en el que dijeron, el YouTube Rewind del año pasado lo odiasteis todos, así que hemos venido a daros lo que os gusta, una recopilación de los mejores momentos del año. 3,4 millones de likes, o sea, 9,5 millones de dislikes. La gente ni se molestó ya. La gente ni se molestó. La gente dice, venga, o me das contenido bueno o te cancelo de redes. Palantísima. Entonces, ¿hasta qué punto esto es para efectivamente evitarse las raíces de odio que, por lo visto, no han aparecido hasta ahora a pesar de que YouTube está en pie desde ¿cuándo? ¿2008? 2005. O sea, yo nunca he oído de raíces de odio así como tal. Nunca. En YouTube no. Porque dar dislike no es significado de raíces de odio. ¿Verdad, Íñigo? ¿Eh? ¿Verdad, Íñigo? Que el vídeo más visto de Oscar Digital es una cosa que tiene un ratio de 19% de likes. Yo no sé. Por cierto, en vez de mi último vídeo, ¿por qué no debes comprarte un móvil iPhone? El vídeo con más visitas de Oscar Digital es un vídeo que acumula cada semana como 200 views de... Os doy las cifras hoy, ahora mismo. Danoslas. Mientras lo hace, yo os voy comentando la historia. Hicimos un vídeo en el que Íñigo decía... No, no, mientras lo hago, lee el chat y ahora comento yo. Vale, mientras lo hace, voy a leer el chat. Porque aquí, por ejemplo, PerkyPlays41 dice que... Yo diría que si quitaran lo de que no pudieras jugar con tus amigos y pusiera el PlayStation Plus junto con el Now en un pack... Vale, esto es lo de Play. El PlayStation Plus junto con el Now en un pack yo creo que triunfarían. Yo creo que no por un motivo, porque poner el PlayStation Now y el Plus en un pack básicamente es crear una Xbox Series S. Porque básicamente si tienes el Now, es todo mediante suscripción. Entonces, no necesitas verdaderamente los disquetes. Y el PlayStation Plus... ¿Sabes lo que deberían hacer PerkyPlays? Dejar de cobrar a la gente por el puto online. Efectivamente, porque el PlayStation Plus sí que es verdad que dicen... Sí, te regalamos... Que de hecho es una cosa que vamos a comentar después. Sí, te regalamos X juegos al mes. Vale, me regalas un juego que es guay y el resto son, no sé, patatas, por ejemplo. Lo que pasa es que cada mes te regalan uno de los indies de PlayStation, lo cual está muy gracioso, pero este mes no lo he visto. Así que, PlayStation, ven aquí y dime por qué. Y eso. Entonces, no sé por qué no han regalado este mes un indie, pero bueno, ellos verán lo que hacen. Hasta entonces os recordamos, de hecho, que uno de los últimos que ha salido, Insomnies. Uno de los últimos juegos que ha salido, Insomnies. Gente a la que vamos a tener después, aquí hablándonos, de su juego. Y Íñigo, danos las cifras, ya te pasó que ya estás. A ver, no, yo quería que leíes la opinión de Perky. Ah, que dice que a ella le parece que ha sido muy buena elección hacer eso. Claro, lo de quitar el dislike en YouTube. Yo no estoy de acuerdo, tío, con lo divertido que es petarle a dislikes un vídeo, tío, que es malo, que es biclipeo, que es engañoso, tío. Salva, salva. No, yo no apoyo las raíces de odio. ¿Qué raíces de odio? Si en vídeo es una mierda, es una mierda. Venga, diga usted que sí, hombre. El dato, la cifra, os lo voy a decir. En los últimos 28 días hemos tenido X visualizaciones. De esas X visualizaciones, prácticamente tres cuartos han sido en el vídeo. ¿Por qué no debes comprarte esto? Xiaomi Smart Sensor Set Review en español. Tenemos comentarios, tenemos comentarios. Y el total de visualizaciones, porque eso es público y os lo puedo decir. Espera, espera, espera. Os lo voy a decir primero, lo que vi yo la última vez. La última vez eran 5,5K. Sí, 5.259. Vale, pues ahí lo tienes. ¿Queréis que os lea los comentarios más...? No, porque los comentarios se basan en gente diciéndole a Ñigo que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Básicamente. Es todo así. Hay algunos que se han puesto ahora muy proactivos. Por ejemplo, Mrs. Gonzalo 1977 dice... Yo lo tengo y es buenísimo, no solo para seguridad, sino, por ejemplo, para prender luces al pasar o llegar y si se usa con Google Assistant. Y luego está él, hablas mierda, brother. No, este es buenísimo. Pero una cosa, ¿tú respondes a los comentarios o ellos mismos se van retroalimentando? No, no, se van retroalimentando. Pasamos de ellos. Es increíble. ¿A que sí? Se van retroalimentando. Lo gracioso es que cuantas más visitas acumulas en un vídeo de odio, la gente te está buscando. Y la gente te la está comentando. Y la gente te está dando, aunque sea dislike, si no hayas en interacciones. Sí. ¿Qué significa? Que sales más veces en recomendados. Y es un clickbait impresionante. Ahí está. Y cuál es el problema, que no podemos abrir en ningún otro nicho, como por ejemplo en Radio Digital, que es nuestro nicho, porque está ese vídeo tragándose tres cuartos de todas las visualizaciones de la semana. Entonces, para mí, que estoy intentando yo hacer SEO del YouTube, es inviable. El de hablas mierda, brother. Hablas basura, brother. Ah, era basura, brother. Espérate. Es que lo tengo súper metido en la cabeza. Espérate. No, lo ha borrado. ¡Lo ha borrado! ¡Lo ha borrado! ¡Lo ha borrado! ¡Se ha tragado sus palabras! GG, hemos ganado. Victoria Moral. ¡No, lo ha borrado, tío! Victoria Moral, chavales. Victoria Moral. No, no. Vamos a los haters. Pero sí que hay algunos que se están comentando a sí mismos y tal. Se están comentando a sí mismos. Compráos una vida. Quiero decir. Compráos una vida. Pero vamos, es maravilloso. También te digo, también te digo, Gaiska, que igual el problema... Es el contenido. Porque de estos últimos 28 días, el segundo vídeo más visto... ¿Es? Es... Espérate, ¿cómo se llama este vídeo? El de los altavoces. El de los altavoces. Que es reciclando un sistema 5.1. Y luego le puse el modelo del amplificador. Pues yo no sé qué estoy haciendo mal, la verdad. Pues no sé. Igual todo. Igual el turboseo ese del que hablas todos los días... Pues no funciona. No funciona. No funciona. Habrá que pedir explicaciones a Derex, Gaiska... Habrá que pedir explicaciones. Yo lo dije. Que el turboseo era una mierda. Que lo que había que hacer era poner contenido bueno. Sí. Borja y yo hacemos contenido bueno. Y ahí está. Hay que hacer contenido bueno y hay que hacer contenido polémico. Mira, te iba a poner el ejemplo... No me digas eso porque peto el YouTube a vídeos de... ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no comprarte esto? ¿Top 10? Mira, solamente dos cosas. Te voy a decir la básica que esto... ¿Tú sabes quién era Rockefeller? ¿Te suena? Rockefeller decía... Bueno, es un empresario magnate americano y tal. Decía que no existía la mala publicidad. Que si te hacen publicidad... Todo era publicidad. Todo era publicidad. Todo era publicidad. Que sepan de ti. Lo peor no es que te odien. Es la indiferencia. Que no sepan de ti. Eso es. Entonces, hemos empezado antes este streaming, antes de darle al directo y te he recomendado un documental que evidentemente como Gen Z no vas a conocer. Perdón. Que es el señor Ruiz Mateos. Maravilloso documental. Maravilloso. Entonces, aquí todos los que están viendo o escuchando este streaming y no sepan quién es Ruiz Mateos, se han hecho seguramente varios documentales al nivel de Jesús Gil, otro señor personaje al que quizás no conozcáis y le hicieron un documental, una serie en HBO. Pero bueno, en este caso está la hecha en RTVE Play, así que no hay excusa porque es una aplicación gratuita de televisión española. Son cuatro vídeos... En todas partes y con voz bastante potentes, pero sí. Yo lo he visto bastante bien, pero bueno. Yo lo he visto todo perfecto. Pues son cuatro episodios de 40 minutos. Te explican un poco el fenómeno Ruiz Mateos, que fue el primer viral español cuando no existía internet, pero ese tío habría sido meme todos los días. Te explican el fenómeno partiendo del punto en el que, o sea, podrías hablar de la parte de antes, de cuando empezó a montarse su imperio, Rumasa y tal. Pero va a ese rollo, a lo de por qué este señor tuvo tanto éxito después de que el Estado le expropiase una empresa multimillonaria. Pues porque el tío la liaba en televisión. De hecho, creo que en el documental intervenía Willyrex, ¿no? O Willyrex o Auronplay. Ahora me ha interesado. Auronplay. Ahora me ha interesado. Me ha interesado. Desde el punto de vista de cómo sería hoy en día, desde el punto de vista de las redes sociales, de los memes, de todo, 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 de cómo sería o cómo interpretaría hoy, le traen al documental para que interprete aquellos hechos y diga, ¿qué pasaría si esto hubiese sido hoy en día? O sea, ¿qué habría pasado? Entonces, le dan todo un punto... ¡Cancelado en redes! Todo un punto... ¡Paneado de tweets! También te digo dos cosas. Una, lo que nos dice Cascabues en el chat, que es que a partir de ahora insultemos a alguien antes de iniciar el streaming. Sí, claramente. El insulto de hoy viene para... ¡Tengo más sección! El insulto de hoy. El insulto de Dios para... Yo lo veo. Insulto de hoy. Y, por cierto, por cierto, tengo que acusar a alguien. Adiós. ¡El insulto de hoy! Andoni Aranguren, sé que nos estás viendo. Sé que estás ahí. No sé cuál es tu nick, porque igual es el Cascabues este, no tengo ni puta idea. No hice. Así que, revelate, porque sé que acabas de comentar en el polémico vídeo de YouTube. ¡Uy! Ha comentado... ¡Uy! Ha comentado... Exacto, exacto. Ha comentado, haced caso a Íñigo, que sabe. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias. Todo perfecto. Bueno, total, que ya no te pueden dar dislike, pero aún y todo... Oye, que igual ni tan mal nos venía. Gente, si vais a poner comentarios de odio, a no os dad la cara. Efectivamente. Con nombres... Y con la cuenta main. Venid, pero con la cara destapada. ¡Hijos de puta! Y con la cuenta main, eh, que no os quiero ver... Con la cuenta main que os la tiramos abajo. Efectivamente. ¿De qué es esa frase? De un pavo con gafas muy loco. Sí. Es un meme. A daros de hostias conmigo. Venid, venid a daros de hostias conmigo, pero con la cara destapada. ¡Hijos de puta! ¡El chocas! ¡No! Ojalá fuera el chocas. El chocas es otro. El chocas, bua. Habrían dicho que es el chocas. Que han dicho un tío rando. Posiblemente. Pero es que aquí... No, es que es un tío que es en plan mayor, con gafas... No sé si va un hacha en la mano o algo el pavo. Pues igual, sí. Como el meme ese de dónde está que yo la vea. La niña sabe quién es ese tío. Pues nadie. Pero qué maldad. Aparece un día y ya está. Todo el mundo usa ese meme. Por cierto, Cascabuelos y Sandoni. Confirmado. Confirmado la muncula. No me escondo. No se esconde. Bueno, depende. Depende, depende, depende. En fin. No tenemos música. ¿Qué está pasando? No tenemos música. Perfecto. ¿Qué es esto? Siguiente canción. Esta no puede ser. Siguiente canción. Venimos a hablar ahora de la obra de arte, la... Es que no tengo palabras para escribir esto. Es impresionante, verdaderamente. Razer Sefir. ¿Alguien le suena? Razer me suena. Razer te suena, efectivamente. ¿De qué te suena Razer? No sé. Fabrica cosas de tecnología. Fabrica cosas. Videojuegos. No, fabrica teclados. Son emprendedores. Hacen cosas. Hacen cosas. Otro meme. Fabrica teclados, fabrica ratones. Vale, pues ¿sabes qué ha fabricado? ¿Qué? Una mascarilla. Ah, vale. Una mascarilla, vale. Tú dices, tú las mascarillas que conoces, ¿cómo son? Pues no sé. Normalmente son de tela o de las que son de... Dime la mascarilla más innovadora que conozcas. Yo lo sé. Vi una vez que una que se encendía con lucecitas o así. ¿Es esa? Razer Sefir, efectivamente. ¿Qué es esto? Es una mascarilla que tiene... Dos ventiladores. RGB personalizable externo-interno. Con sellado de silicona. Lo puedes controlar todo desde el móvil. Dos velocidades. Y una bocina que suena a la cucaracha cuando le das. No, vale. Básicamente tiene filtros. Tiene filtros que a diferencia de las mascarillas quirúrgicas que duran cuatro horas o las FFP2 que duran ocho, duran tres días. Filtros se llaman N95 de doble sentido. Es decir, para adelante y... O sea, para afuera y para adentro. O sea, no tiene ser esto de que no, estas son solo hacia afuera, estas son hacia afuera. No. Velocidad de ventiladores ajustable entre 4200 y 6200 RPM. A ver, a ver, para, páralo, páralo, páralo todo. Ventiladores en una mascarilla. Efectivamente. ¿Para qué? Para nada. Para airear. Pero, a ver, que la gracia de la mascarilla es que no entre y salga nada. Pero que tiene filtros, te he dicho. Pero que la gracia de la mascarilla es que no salga ni entre nada. Te he dicho que tiene filtros. Bueno, aquí... Yo que sé, para que no te ahogues. Hay gente que lleva la mascarilla y se ahoga con un ventilador. No, 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 nada. ¿Cuántos DPAIs tiene? Aquí están haciendo las preguntas importantes. RGBTM, RGBTM, efectivamente. Efectivamente, RGBTM. Finalmente, más calidad de aire. ¿Tiene wifi incorporado? No tiene wifi incorporado, pero da igual, porque puedes controlar el RGB. Ojo, externo, porque los ventiladores tienen RGB. Y el interno, para que se te vea la cara todo el rato porque es transparente, los puedes controlar con el móvil. Madre mía. Luego, ¿cuántos DPAIs tiene? DPAIs ninguno, pero tienes la velocidad ajustable de... Lo ponen literalmente ellos de... Si te gusta más aire o menos, 4200 o 6200 RPM. Los ventiladores, obviamente, se gastan más rápido con 6200. A mí me ha hecho gracia la errata de Andoni que ha puesto... Accidental, Ali, mascarilla LGB. LGBTI+. A ver, lo RGB es prácticamente LGTBI+. Oye, una duda. ¿Todo esto tendrá batería o cómo se carga? Se cargan los ventiladores y los filtros se cambian. Vale, pero entonces lo tienes que poner a cargar por las noches, como tu móvil. Sí, más o menos. Qué trabajo, ¿eh? De todas maneras. Oye, ¿cuántos FPS extra dan Ardospidar? Yo creo que te da 85 por lo menos. Y te da la vida en 8K. Puedes ver la vida en 8K. Y lo peor es que venderán. Shut up and take my money. Esto es lo mejor de todo. Tiene sellado dual de silicona del anterior y trasero. Es decir, atrás... La mayoría que conocemos son... O que te la pones en las orejas o que tienes atrás justo para enganchar en un cacharo raro. Vale, pues tiene dos arriba y abajo en la trasera y silicona delantera. Es decir, no va a entrar el COVID por ninguna parte. Santo cielo. Bueno, con los ventiladores. Por ninguna parte. Luego, lo de las luces ya lo hemos comentado. Cosita, detallito. Los filtros. Cada uno te dura 3 días. El pack de 10 son 30 dólares. Estadounidenses. Es decir, te sale más o menos parecido a un pack de mascarillas quirúrgicas. Parecido. No sé, habría que hacer la matemática. Más o menos. Que al cambio son unos 26 pavos. Y la mascarilla como tal... ¿Alguien de aquí no ha leído ya el precio? Yo ya lo he leído, sí. Vale. Son 100 pavos. 100 dólares. 87 pavos al cambio. Yo me he esperado más. De hecho, es que salió a más. Salió a más y la gente se quejó. Salió a 150 más los filtros. Pero se bajó. Como detallito. Sinceramente, esto es brutal. O sea, esto es el futuro. El único problema que tienen es que llegan tarde de cojones. Porque las mascarillas ya se están quitando a todas partes. De hecho, nos estáis viendo la cara. Bueno, a lo mejor en China siguen con ellas. Al revés. En China fue donde antes se piraron. Sí, pero incluso antes del COVID. Quiero decir que en China utilizaban mascarillas por el tema de la contaminación y demás historias. Sí, yo creo que ahí tiene nicho de mercado, Ordócer. Ahí tiene bastante nicho de mercado. De todas maneras, sinceramente, a mí me parece brutal. Y llevo esperando esto desde que salió el proyecto. O sea, que antes no se llamaba... Eso y la nevera de Xbox. Ahí hay. La nevera de Xbox se ha salido. Que antes no se llamaba Razer Sefir. Se llamaba Project Hazel. ¿Por qué le han cambiado el nombre? Yo, ¿qué coño? Si es Razer. Me acuerdo de cuando... De hecho, yo lo conocí como Project Hazel. Me acuerdo. Esto lo anunció en el E3, la mascarilla de Razer. Yo estaba ahí, tomaba mal por la noche, así. Tío, qué puta mierda. Y vi la prestación de Razer. ¡Oh, mascarilla! No, pero sí que es verdad que mi entusiasmo fue equivalente al tuyo con el Gran Turismo. Sí, sí. O sea, yo estaba en plan videojuegos. ¡Nah! ¡Mascarilla de Razer, vamos! Y luego te mensajeé. También, también. Bueno, pero la pregunta importante, la que hacía Andoni. ¿Tiene disipador térmico masivo o esto va con refrigeración líquida? Va con refrigeración, pero líquida no. Te he dicho que son ventiladores. Es que ventiladores no es una mascarilla. No entiendo nada. Ventiladores no es una mascarilla, claro que sí. Para que puedas ir a clase y cuando alguien te esté molestando, dices, no, es que están hablando atrás en clase muy alto. Vale, pues pones tú los ventiladores a 6200. Y ya está. Y se mira a hacer ruido. Y ya está. No, es que como te lo hace nada de ruido. Es como un Tesla. Ah, vale. O sea, es que no hace ruido. Es como, quiero molestar, no puedo. Y se oye como cuando te pones un ventilador delante y es una coca... Eh, no, 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 porque de hecho, aparte de toda la pesca, una cosa que no comentan aquí y no la comentan, no sé por qué, los ventiladores, aparte de ventiladores, tienen altavoces integrados. Para que se te escuche la voz por favor. Yo quiero el filtro de Darth Vader. Pues espérate que no puedas ponérselo, eh. Espérate que no puedas ponérselo. Espérate que alguien haga un mod. Eso ya sería la polla. Espérate que alguien haga un mod. Espérate. Espérate. Literal. Plutal. Eh, absolutamente impresionante. Vale, me ha comprado, ya está. A mí también. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Vale, vamos a intentar seguir rápido. Bueno, eh, lo primero que tenemos ahora es Elden Ring. ¿A alguien le suena Elden Ring? Eh, ahora sí. Vale, pues Elden Ring. He visto la beta. A tope. Elden Ring es Dark Souls 4, solo que le han puesto otro nombre. O sea, ha habido una beta mediante inscripción, cerrada, en la que había una cantidad de horas determinadas. Ya no es lo mítico de que sacan una beta y no. Pues la beta dura cinco días. No, no, no. Es que había unos espacios de servidores abiertos en los que aquí coincidían dos días a las siete de la tarde y otros dos a las dos de la mañana. Y pues tenías dos horas para jugar al juego. Es decir, ala, pruébalo. Es el sucesor de los Dark Souls, directamente, con rasgos del Breath of the Wild. Y la fecha de lanzamiento es el 25 de febrero de 2022. Que si no me equivoco, se ha retrasado esto también. Es decir, ahí se ha estado en el nero antes. Ya me imagino a toda la gente y tendrán a ser la no-hit en dos horas. Ahí está. Desarrollado por From Software y el objetivo del juego es llegar al círculo del Elden y restaurar el árbol tomando el papel de un siluz. Es decir, Dark Souls. Estará disponible para Play 4, 5, Xbox One, Series X, S y PC. Y es un nuevo mundo creado por Hideta Miyazaki. Miyazaki, creador de los Dark Souls. Que en este caso tenemos en las Tierras Medias. Y una cosa muy curiosa es que la ciudad, creo, de este sitio, creo que es la ciudad. Se llama Marika. O Marika. O no sé cómo se pronuncia. Pero sí, se llama literalmente así. Sabemos cómo se pronuncia. Se dice M-Palabra. M-Palabra. La M-Palabra. No, no. Ahora ya no pueden manarle M-Palabra porque dices que es la ciudad del Elden Ring y ya está. Chocerado. Bien pensado. Ahí está. Y también está un poco el mundo diseñado por George R.R. Martin. A lo mejor a alguien le suena. No, no. Literalmente. Espérate. Literalmente estoy teniendo que permitir un comentario donde pone Andorri la ciudad de Marika y efectivamente le tengo que dar a permitir. Sucesora de la puta de estudio Ghibli efectivamente. Es que es que es para bella tío. Esa película. Sin luz como el casado también. Madre mía, cómo estamos. Bueno, lo dicho que el mundo también está hecho por George R.R. Martin, escritor de diversas obras, entre ellas Canción de Hielo y Fuego. Entre ellas, no hay nada que no sea. Entre ellas, yo lo digo como detalle. Y uno de los detallitos es que al ser un sucesor de los Dark Souls es el primero que tiene mundo abierto. Y pues mucha gente ha creado contenido en YouTube así que podéis ir a verlo. Nosotros no porque no nos hemos registrado para la beta. Pero tampoco sé si nos habrían dado, pero bueno. Nos habrían dado dos. Esperando el vídeo de Chuzo Montero de la nojita. Pero bueno, dicho esto, pasamos a Vietnam. ¿Vietnam? Vietnam. No siento las piernas. ¿Cómo que Vietnam? A ver. Vietnam. Tenemos dos noticias de Vietnam. Vietnam, AK, Salvador. League of Legends. Bueno, bueno, bueno. AK LOL. Lo primero que tenemos es la nueva serie de LOL. Yo me voy de aquí. La nueva serie de LOL, que a lo mejor a alguien le suena, Arkane, Arkane, como te de la gana llamarlo, se estrenó el 7 de noviembre en los primeros tres episodios. Van a ir en tres packs. El 7 de noviembre primero. Y luego hemos tenido el 13 de noviembre el segundo. Y el tercero se estrena, lo que para nosotros es este domingo, el 20 de noviembre. Son tres actos en los que se ve la historia de diferentes personajes. Son episodios, creo que son de 40 minutos. Y pues la historia se desarrolla en Pivotalizam, que son dos ciudades completamente enemigas. ¿Por qué? Por la creación de Hitchtick, que son básicamente las cajas de recompensa dentro del videojuego. Que es un método, aquí en la historia, mediante el cual cualquier persona es capaz de controlar la magia. Sin más, como detalle. Y la historia trata sobre personajes. Mayormente se le ha dado importancia a los tres episodios, entonces cualquiera te va a decir, no, va de V y de Jinx. Pero no solo, también va de Katelyn, Jace o Victor. Si no suenan los personajes, os falta entrar al LOL. A ver los más de 100 personajes que tiene. Y básicamente los primeros tres episodios se desarrollan en la relación de estos primeros dos que hemos comentado, siendo hermanas y completamente opuestas, porque Jinx está un poco loca y V quiere salvar el mundo. Y Jinx pues a lo mejor, o sea, sí, Jinx lo quiere un poco reventar, que se diga. Algo de comentar, Salva, tú que eres un poco más posto en Vietnam. Hombre, me he visto los tres primeros episodios, no voy a hacer spoiler y espero que no hagáis vosotros spoiler, porque si no, porque si no, os rastreo la IP. Ahora he dicho eso, he visto los tres primeros episodios y la serie es cojonuda. La serie es cojonuda, tanto en la animación. Sí, la animación sí que está muy lograda, eso es verdad. Sí. Y en cuanto a historia, bueno, tocará ver cómo se desarrolla el tema, pero es mucho más interesante de lo que yo creía. Yo no esperaba mucho, la verdad, de Arkane, pero me está sorprendiendo muy gratamente. Muy gratamente. Básicamente los tres primeros episodios tratan sobre la infancia de V y Jinx y no digo más. Esa es. Cascades, ¿no hay ciudades con nombres ofensivos en Arkane? Pues no que yo sepa, pero no te preocupes que el flameo lo tienes con Jinx pegándole a un muñeco. Y luego, Prequipleis dice que solo le interesa por las cápsulas que dan para el LoL. Me parece una razón muy válida y muy gustosa de eso. Hombre, misterioso que me cuentas. Aparte de eso, segunda noticia de League of Legends. Los juegos de Riot pasan a Epic. En Epic Games, en el Launcher de Epic Games. Se pueden descargar. ¿Cómo? Esto es el futuro, chavales. Eso no me lo has contado, Esca. Pues ahora ya lo sabes. Los juegos se pueden descargar ahora desde el Launcher de Epic Games, a pesar de que al descargarlos se nos instala automáticamente el Launcher de Riot. Pero aún así, los podemos jugar desde el Launcher de Epic. O sea, tú le puedes dar al botón y se te abre el juego. Los juegos actualmente disponibles, los cuatro de Riot, League of Legends, Teamfight Tactics, que antes era un apartado dentro de League of Legends, ya no, esta parte. Legends of Runeterra y el ya conocido Valorant. Por el momento no hay integración con el sistema de amigos de ambas plataformas, porque Epic tiene su sistema de amigos y Riot tiene el suyo. No hay integración, pero oye, es un avance bastante potente. Y también se introducirá una skin de Jinx en Fortnite. Es decir, se la acaban de cargar. Epic también está planeando una colaboración con PUBG. Exactamente, también. Y Steam ya fichado por el próximo juego de Riot, Ruined King, a League of Legends Story. A lo mejor os suena, pero todavía no hay mucha info. Por último, todo parece estar ligado al ya mencionado estreno Dark End, la serie animada de League of Legends en Netflix. Y que Riot está pasando a gente que tiene más potencia en sus launchers que él. Porque el launcher de Riot Games no lo conoce ni su madre. O sea, literalmente, el Riot está moviendo una cantidad de fichas con el estreno Dark End. Esa era la idea, yo creo, en verdad. Que han lanzado un menú en el Burger King ambientado en la carne. Dios, Dios, Dios de mi vida. Es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque Burger King, sí. Menú de Jinx y simplemente te viene una pegatina. No, 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 espérate, espérate que voy a hablar con propiedad. Vale, habla con propiedad. Un poco de ritmo. Un momento, un momento. A ver si nos coge. Vamos a hacer una pausa intensa dramática. Pausa dramática. No me coge, hijo de puta. ¿Cómo me estoy muriendo? ¿Te imaginas que me estoy muriendo? Pues el problema será del hospital, no de él. Eso se lo decía ya mi madre. Si me estoy muriendo ya, me llamaré a urgencias. Claro. Pero pues no tenemos al menos de eso. Si lo tenemos luego, lo metemos en programa. En el post. En el post. Vale, y dicho esto, pues pasamos a la última noticia. Que sé que no está puesto como tal, pero me gustaría que le presentase por Harbosa. ¿Yo por qué? Porque quiero. ¿Potter? Vale, pues nada. Pues Harry Potter Wizards Unite cierra. Es decir, el juego que si no lo habíais conocido hasta ahora como servidor, que había escuchado un poquito de ello, que es básicamente el Pokémon GO, antes conocido como Ingres y posteriormente conocido como Ya me da igual, lo han convertido en un videojuego de Harry Potter, pero parece ser que no lo ha petado. No ha ido muy bien. Entonces en enero de 2022 desaparecerá. Previamente se dará final a la historia, se celebrarán multitud de eventos especiales y, como digo, la razón es simple, que es que no hay gente interesada. La cantidad de jugadores no es suficiente para costear su mantenimiento, que debe de ser caro el mantenimiento. Todos esos servidores para un juego que tienes que jugar ahí en realidad aumentada. Sí que es verdad que en su momento exigía mucho porque el móvil, ahora cada vez más fino, pues hay ciertos componentes, había uno que creo que era el giroscopio, que pues muchos móviles ya no lo traen porque son muy finitos, entonces no te entra un giroscopio. Y te exigían un giroscopio y si no funcionaba medio pocho. De hecho a mí me lo exigían el móvil antiguo y ya en plan, pues no. Entonces había demasiados problemas. Aparte la interfaz no era nada clara, sinceramente. Pero con esta noticia, por cierto, tendría que ir la otra noticia, que es que a la vez que cierran Harry Potter Wizards Unite, van a estrenar dentro de poquito, no sé exactamente cuánto es poquito, Pikmin Bloom, que es básicamente ingres en Pikmin. Ya está. Ahora explícanos lo que es Pikmin. ¿Qué carajo es Pikmin? Pikmin es una... Pikmin Go. Pikmin Go. Pikmin Go. Es que de toda la vida se llamaba Go. O sea, Harry Potter... O sea, Harry Potter. Pokémon Go. Luego salió Harry Potter Wizards Unite. No conocía Harry Potter Wizards Unite ni su madre en su casa. Harry Potter Go. Harry Potter Go. Y ahora será Pikmin Go. Pues sí, básicamente. Y será The Witcher Go, que eso existe. Pikmin es una franquicia de Nintendo, que básicamente son muñequitos chiquititos chiquititos que hacen cosas. Muñequitos chiquititos que hacen cosas. Me encanta. Bueno, pues si queréis jugar al Harry Potter antes de que lo retiren de ahí, el juego dejará de estar disponible en la Play Store, App Store y Galaxy Store el 6 de diciembre y los servidores se apagarán el 31 de no. Así que corre, dincenso. Daos vida. Que caesca directo, directo de Harry Potter. Directo de Harry Potter Go. Por la puta calle. Por la puta calle. En fin. Luego, aparte de eso, la mayoría de limitaciones van a desaparecer en lo que quede tiempo, porque nosotros estamos grabando esto y se está emitiendo esto hoy a día 15 de noviembre. Os quedan 20 días descasos para jugar a esto. No, para descargarlo. Para descargarlo. Para descargarlo y jugarlo. No, no, para descargarlo tienes casi 20 días. 21 días. Y hasta el fin de año. Pero para... O sea, te quedan de mes y medio. Sí, pero no se va a hacer el juego el mismo día que hicieron los servidores. No, por eso te digo. No, no, no. Los servidores apagan el 31 de enero. Tienes el mes de enero, el mes de diciembre y lo que te queda de este. Eso es. Si tienes el juego descargado, tú vas a poder seguir usándolo. ¡Descargad el juego! Efectivamente. La mayoría de limitaciones van a desaparecer en lo que le queda de tiempo. El tema de los regalos, que también era muy típico en Pokémon GO, de puedes enviar regalos, puedes enviar regalos. Puedes abrir los que te den la gana, no hay límite. Enviar los que te den la gana, no hay límite. El tiempo para hacer pociones se reduce a la mitad. Aparecen mil mierdas más, mil elementos complicados de conseguir más y se sube el nivel 5 veces más rápido. En resumen, Niantic ha hecho un speedrun de este juego. Speedrunead el juego ahora porque os lo vais a pasar. Aparte, en palabras de Niantic, no todos los juegos están pensados para durar eternamente. Pero no os preocupéis, os damos uno nuevo. Y aparte, recomiendo a los jugadores gastarse sus monedas antes del cierre del juego, porque no va a haber más devoluciones más allá de los que exija la ley. Y ahí es donde entra Borja Arbosa. Sí, claro. Él es la ley. Lo que le exige la ley es 15 minutos. Bueno, orden en la sala. Y se van a cerrar las cuentas de redes sociales, por lo que va a quedar lo que viene siendo ningún reatro del juego más allá de los gameplays que haya hecho la gente o el contenido que se haya creado fuera de las redes oficiales. En fin. Pues con esto vamos ya a la entrevista. Con esto vamos ya a la entrevista. ¿A quién entrevistamos hoy? Que ya lo hemos hecho antes, pero da igual. Recuérdanos hoy. Bueno, ya lo dices tú después, así que yo no voy a decir nada. Ah, divino. Bueno, pues dale, para adelante. Para continuar con el programa de hoy, contamos, como habitualmente, con la sección de la entrevista. Hoy, ¿a quién hemos traído? Hemos traído a Gonzalo Geluna y a Virginia Calvo, que son level designer y programador y diseñadora y productora, respectivamente, de Insomnies, de la mano de Path Games, que a lo mejor os suena porque fue lanzado, ha sido lanzado este 29 de septiembre de este nuestro 2021. Bienvenidos. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, es la primera vez que tenemos una entrevista así con dos personas, entonces a la hora de intercalaros para las preguntas yo os dejo a vosotros que juzguéis. Empezamos un poco. Para meter a los oyentes un poco en el género. Es el primer videojuego, la primera entrevista que traemos de videojuego de terror. Insomnies es un videojuego de terror. Pero más allá del género, contadnos, ¿qué es Insomnies? Bueno, Insomnies es un juego de terror atmosférico, sobre todo. Lo que intentamos evitar es el susto fácil e intentamos buscar un poco de diferenciación del resto respecto a eso, en un terror más elaborado que se genera a partir de los sonidos, de las paredes, de toda la atmósfera que rodea al jugador. Un poco que tenga ese ambiente preparado para asustar efectivamente. ¿Y la trama de qué va? Cuéntanos un poco. Sí, mira, Joe Castedet, que es nuestro protagonista, está tan tranquilo en su casa y de golpe un día recibe una llamada de la abogada de la familia. Y dice que su abuelo, con el que llevaba mucho tiempo que no veía y que había perdido el contacto, que ha fallecido. Y que, bueno, para sorpresa de él, le ha dejado en herencia su casa, donde había vivido toda su vida, el abuelo. Entonces, ahí es donde comienza Insomnies. Joe usa aventura a explorar la casa y en busca de respuestas y a ver qué ha pasado con el abuelo y a ver qué pasa en esa morada. Y, Virginia, ¿nos puedes contar de dónde surge un poco la idea? ¿Qué inspiraciones tuvisteis? ¿La iniciativa de dónde sale? Sí, claro. Pues, bueno, Insomnies empieza siendo un juego que viene inspirado de muchos otros juegos, de muchas otras películas, de libros. En el juego podrás encontrar referencias a Stephen King, puedes encontrar referencias a Suspiria de Darío Argento, puedes encontrar referencias a Twin Peaks, a Freddy Krueger. O sea, nuestro juego bebe mucho de otros medios y de otros videojuegos y demás que nos han inspirado a nosotros y tal. Y que, bueno, creemos que le puede gustar mucho a los jugadores porque cada rincón de nuestro juego está repleto de referencias al mismo género. O sea, habéis hecho un poco un mix de cosas dentro del género, de películas, libros, videojuegos, entiendo, pero dándole ese toque para diferenciarse del resto. Sí, porque al final no es el típico juego en el que puedes encontrar un susto, en el que puedes encontrar todo el juego rodeado de me persigo un bicho, tengo que escapar de él. Sino que hemos creado Insomnies de una manera en la que el jugador todo el rato está en tensión, no sabe exactamente qué es lo que le da esa tensión, pero está ahí presente y creemos que puede hacerle... que puede hacer sentir una cosa que quizás otros muchos juegos no consiguen. Alejarse un poco del estilo de persecución, estilo FNAF o del jumpscare, fácil, por así decirlo. Claro. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en desarrollar el juego? Pues mira, Insomnies se ha desarrollado más o menos dos años, dos años y medio, más o menos. Comenzamos con el programa de PlayStation Talents a partir de 2019, principios de 2019, pero también es verdad que Insomnies venía de ser un proyecto final universitario. Bueno, ahí es donde nació la idea, vamos. Conocemos ese estilo de ideas por aquí, son bastante comunes. Entonces entiendo que es el primer juego que desarrolláis. Sí, 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 correcto. Efectivamente. Para entrar un poco más en el tema de quiénes sois vosotros, contadnos, ¿quiénes componéis el equipo de Path Games? Bueno, actualmente solo lo componemos nosotros dos y contamos con ayuda eventual de un artista 3D que se llama Salvador Ruiz Martínez. Salvador Ruiz. Salvador Ruiz Martínez, perdón. Y bueno, es el que sobre todo ha hecho la mayoría, vamos, el 70-80% del arte de Insomnies y es el que nos ayuda sobre todo en el apartado de arte. ¿Dónde habíais estudiado vosotros? Pues un mix un poco. Yo en mi caso 100% en ENTI, Universidad de Barcelona. Y yo en mi caso en ENTI he estudiado un tiempo y también he estado estudiando en ESNE en Madrid. Entonces, en base a los conocimientos que tenéis vosotros, teniendo en cuenta que me habéis dicho que ambos dos formáis el equipo, pues con eso y con un poquito de ayuda externa vais para adelante. Sí, al final nosotros hemos estado durante todo el desarrollo y bueno, pues en puntos determinados y en días determinados hemos contado con la ayuda pues ese de nuestro compañero que nos ha hecho parte del arte, del doblador, que también es otro amigo nuestro. Al final todo se ha quedado en Family, Fools and Friends, ¿no? Como se suele decir. Y nos hemos ayudado entre amigos, familia y algún loco. Fíjate que esto me recuerda a la vez que entrevistamos a José Luis Tour, que él también básicamente desarrolló el Aurora's Journey y él de su mano. Entonces, claro, entiendo que en este caso, os iba a preguntar precisamente, pero entiendo que en este caso la colaboración entre roles no hay ningún tipo de problema, porque sois hablando el uno con el otro y el otro con el uno. Exacto, sí. Ya que me has comentado antes PlayStation Talents, vamos a hablar un poco del tema del desarrollo de PlayStation Talents. Me habéis dicho que habíais estado, el desarrollo ha sido de dos años y medio, y con PlayStation Talents habéis estado desde 2019 aproximadamente. Sí, exacto. Teniendo en cuenta que habéis lanzado el videojuego el pasado 29 de octubre, yo sé que uno de los sectores importantes a la hora de la ayuda de PlayStation Talents se basa en la campaña de marketing. ¿Cómo se ha beneficiado de eso? Bueno, a ver, ellos nos han ayudado mucho a la hora de enviar las notas de prensa a muchas revistas. De hecho, a día de hoy puedes buscarlo, que seguimos apareciendo en muchísimas páginas. Donde más contacto tienen, al ser PlayStation Talents España, es en España, aunque tienen algunos fuera de España y un poquito fuera de Europa, pero bueno, donde más se centra su campaña es en España, y desde luego nos han ayudado enviando las notas de prensa, enviando algunas claves a las revistas que lo necesitaban para hacer reviews o análisis. Y luego, aparte, nosotros hicimos unos kits de prensa físicos, que también se encargaron ellos de distribuir por las distintas revistas. Y el tema de los kits de desarrollo de PlayStation, ¿qué tal lo habéis llevado? Esto lo cuento yo, que es un poco más mi campo. Bien, la verdad es que eso sí que ha sido de gran ayuda, porque en pleno desarrollo de Insomnies, donde estábamos trabajando más duro, nos pilló plena pandemia COVID. Entonces, ahí fue un problema, bueno, creíamos que iba a ser un problema bastante importante, porque el kit hasta ese momento de desarrollo de PlayStation 4 no lo teníamos que dividir entre tres equipos. Pero la verdad es que se portaron muy bien y nos dejaron llevarnos los kits físicamente a casa y poder trabajar desde nuestra casa con el kit y poder sacar 200 builds al día, poder testearlo bien. Que eso, la verdad es que agradecer, porque no cualquier empresa lo habría hecho. El tema de tener ese acuerdo, por así decirlo, con PlayStation Talents, ¿os da cierta exclusividad en PlayStation durante algún tiempo? Sí, exacto. Tenemos una exclusividad de tres meses para lanzarlo en PC, Steam, Epic Games, etc. Y al resto de plataformas tenemos un poco más de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Sí que me sonaba algo de tema de un año o algo así, pero no había escuchado el tema de los tres meses. Y aparte de, obviamente, la pandemia, la ya tan comentada pandemia, ¿algún otro obstáculo así que hayáis encontrado en el desarrollo del videojuego? Principalmente, ser nosotros dos solos, una mala planificación desde el principio, porque también al principio no solo éramos nosotros dos, sino que contamos con más gente en el equipo. Y al fin y al cabo, al ir perdiendo piezas, que no es que no se, provoca que se retrase el proyecto. Entonces, esto también lo tenemos que haber tenido en cuenta y quizás el proyecto podría haber salido adelante antes si hubiéramos hecho algunos recortes en algún que otro punto. Pero bueno, al fin y al cabo, estaba previsto para dos años. Tampoco se ha alargado mucho más, dos años y medio. Así que bueno, yo creo que estamos bastante contentos con cómo ha ido el desarrollo del videojuego. También, pues que yo vivo en Madrid y Gonzalo vive en Barcelona, entonces el tema de la comunicación es fundamental y bueno, pues incluso, quieras o no, tienes algunos problemas de comunicación porque tenemos también trabajos fuera de la industria del videojuego y tenemos que coincidir, tenemos que estar comunicándonos cada día como podamos. A veces una reunión no es posible, tenemos que escribirnos un WhatsApp, ese WhatsApp al otro no le llega hasta el día siguiente, no. O sea, es más complicado de lo que parece. Al no poder ni siquiera estar en la misma ciudad y ni siquiera tener los mismos horarios, se nos complicó bastante eso, sobre todo porque, pues al final la vida va avanzando y es una cosa que estás haciendo pero que no le ves el fin y más cuando veíamos que la gente del equipo no llegaba a aguantar porque claro, la gente tiene trabajo, la gente saca pareja, la gente tiene vida y va abandonando un proyecto porque no confía en él y al final nosotros tuvimos que tirar para adelante y decir venga, tiramos como sea, sacamos esto como sea y quizás al 100%, 1000x1000 no es lo que nosotros esperábamos sacar en cuanto al scope, pero bueno, lo hemos sacado y estamos muy contentos con el resultado y creemos que demasiado lejos hemos llegado, la verdad. Pues eso está muy bien, de hecho, porque el tema de dificultad a la hora de comunicación, sobre todo que es uno de los aspectos que a fin de cuentas es un trabajo colaborativo, es un trabajo en grupo, sí que es verdad que complica mucho las cosas. De todas maneras entiendo que en ese aspecto, aparte del tema ya comentado de los crisis de desarrollo y tal, la pandemia entiendo que no os habrá afectado tantísimo como puede haber afectado a otros equipos porque la comunicación la seguíais manteniendo vía internet. Sí, la comunicación la seguíamos manteniendo, en eso no teníamos problemas. A ver, yo creo que incluso con la pandemia en parte, con los ERTEs y todo esto, pues al final teníamos más tiempo, un poquito más de tiempo y podíamos mejorar esa parte. Y bueno, la comunicación nosotros, como ya estábamos acostumbrados a hacerla online, realmente ahí no nos vimos tan afectados, afectados, o sea que en eso estuvo bien. Pasando un poco en el apartado de cara a futuro, ¿qué tenéis pensado con este en específico de momento, hablando con Insomnys? ¿Tenéis pensado algún parche, DLCs? Bueno, sí, tema idiomas, aprovechar para decir que Insomnys tiene 12 idiomas, entonces estamos traduciendo a tres idiomas más, estamos hablando con distintas localizaciones y tal, bueno, estamos pensando distintas localizaciones. Y como dentro de poco creo que saldremos en Asia y también en Steam, pues estamos preparando un pack de tres idiomas de chino, coreano y japonés. Toma ya, o sea, 12 idiomas desde el principio ya y ahora estáis pensando a 15. Sí, 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 pues no hemos salido en Asia de lanzamiento, solo hemos salido en América y Europa, entonces aprovechamos el lanzamiento en Asia para que tengan su idioma ya. ¿Y algún tipo de DLC pensado o tal o me estoy metiendo mucho donde no me llaman? No, la verdad es que DLC nada, es una historia cerrada y de momento así se va a quedar. Lo único para la versión de Steam sí que estamos retocando alguna actitud, alguna cosita para que pueda verse mejor o alguna cosa que Play no nos permitía porque cada motor es lo que es y bueno, pues hemos intentado mejorarlo un pelín, no cambiarlo, el juego va a ser el mismo, pero sí mejorarlo un poquito a nivel de que para la versión de ordenador será un poquito... Sí, exacto. Esto aprovecho que ya le ha dicho Virginia, hablando en tema de rendimiento, pues en PlayStation 4 funciona ya 60 frames, 1080p, pero aprovechamos el lanzamiento en Steam en PC para intentar sacar el máximo rendimiento posible del juego, es decir, 4K, mejora de texturas, mejora de partículas, un poco lo que viene siendo un upgrade. Si no me equivoco, aparte de Play 4 también está disponible para Play 5. Sí, pero de forma retrocompatible. Retrocompatible, efectivamente. ¿Algún otro posible lanzamiento futuro que tengáis pensado o ahora mismo os estáis centrando en este? Bueno, de momento nos estamos centrando en este, pero no dejamos de trabajar en proyectos y la verdad es que hemos acabado muy bien con este, nuestra relación es magnífica y pensamos en realizar más proyectos, de hecho estamos ya con un prototipo de un próximo juego de terror, así que va viento en popa. Ahí, Puyita, estáis atentos a las redes porque se pueden venir cosas. Bueno, la última pregunta, yo ya he dicho que me la reservaba, me la he reservado, y ahora se viene ahí lo fuerte. ¿Qué va a ser? Básicamente, por si no sabéis cómo va la temática de este programa, vendas vuestro juego al público, tal cual. Bueno, Insomnis es un juego de terror atmosférico distinto al resto. Juego hecho en España, juego hecho aquí en casa, muy poquito desarrolladores y la verdad es que de momento con muy buena aceptación por parte del público de la crítica y la verdad es que si os gusta el género de terror y queréis probar algo nuevo, pues Insomnis será vuestro juego, sin ninguna duda. Virginia, ¿añadirías algo? Que ya está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 y que pronto lo podréis encontrar para Steam. Y bueno, que en un futuro no muy lejano, es posible que lo podréis encontrar para Switch y Xbox. Ahí está, con las redes y todo comentado. Ostras, esto no había pasado en este programa todavía hasta el día de hoy, ¿eh? Pues, estupendo. Os recordamos, Insomnis de la mano de Path Games, disponible para PlayStation 4 y 5 con retrocompatibilidad, disponible en muchas otras plataformas, como ya ha comentado Virginia, dentro de muy poco. Seguid en redes a Path Games para estar al tanto de las últimas novedades del juego. Muchísimas gracias Gonzalo y Virginia por estar hoy con nosotros y gracias también al chaval que habéis dicho que os estaba ayudando con el tema 3D por el desarrollo del videojuego. Pues eso, muchas gracias y os deseamos un buen desarrollo del videojuego. Muchas gracias a vosotros. Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido. Bueno, vais que una vez más flipando con la sintonía. Con la rabeparty de lunes en vez de de viernes. En fin. Pasamos ya al final del programa. Como siempre, dar las gracias a Miquel por el trabajo que hace en la producción. Gracias producción. Íñigo, gracias por hacer la edición, las cosas, toda la pesca. No sabéis lo que me queda hoy. Ah, pues la verdad que bastante, porque además es prontito. Y como siempre, bueno, como siempre no. Villalba no ha estado con nosotros, pero ha estado en el chat. Gracias por estar. Gracias a toda la gente del chat, porque sorprendentemente hemos tenido una media extremadamente alta, con 9, 10, 11 personas. Y gracias por acompañarnos. Joder, y dale con el como siempre. Y dale con el como siempre. No, como siempre no, porque no es tan siempre, pero da igual. Me hace ilusión. Borja, gracias por estar con nosotros. Siempre os acompaño en espíritu, está mi voz ahí, la suscripción. La suscripción y en el chat. En el chat está siempre, porque además te damos contenido para cuando vuelves tú de tus sitios. ¿Qué sería de mis viajes sin vosotros? De verdad, qué bonito. Qué bonito. A ver, estamos a lunes, a ver qué hago yo el resto de la semana. Claro, es que ya no te podemos acompañar en espíritu mientras haces tus viajes, porque estás tú aquí ahora. Ahí está, ahí está. Y tienes que volver el miércoles. Dios mío, mi vida. En fin. Salva, gracias por estar con nosotros. En principio ibas a venir para Alforza, pero aquí estás con nosotros. Sí, sí, sí. Aguantándonos como siempre. Había me quedado agradecido con la invitación, gente. A ti por venir, porque además te he avisado con un margen prácticamente nulo. Sí, ahora luego tengo que ver cómo juega la serie. Ah, ahí está. Y gracias por venir, Becario. Gracias por venir. Muchas de nadas. Aquí te tendremos de nuevo. Para calentar el banquillo constantemente. Aquí te tendremos de nuevo. A ver, las cadenas siempre están, igual que la temporada anterior. Joder, me ha saltado un poco, sí. Y como siempre, gracias también a los oyentes por estar hoy con nosotros. Efectivamente, Mikel, se acabó lo que se daba. Así que, como siempre, ahora sí, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. Dentro de muy poco. Nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!